Empezando una discusión electoral si el presidente anduvo en moto, no anduvo en moto, o si la fecha de fundación en el mentorio fue en el 24 o en el 26, compa, no jodemos a nadie con esa discusión. Ahí estoy de levantar la mira, mirar un poco más lejos, mirar los desafíos que tenemos por delante, no caer en la chismografía, eso significa aporteñar en Uruguay. No, tenemos muchas cosas buenas para copiar de la Argentina, pero no es eso. Quisiera que tuviéramos una campaña electoral de discusión de ideas, de propuestas. Tenemos deudas sociales que tapar. Cualquiera sabe, dicen los que tú y hoy precisamos no menos de 300 millones para liquidar la pobreza infantil. Cualquiera sabe. Es una vergüenza que sacan 20, 25 presos liberados por día y no le ofrecamos un trabajo a la seguridad del trabajo y después vuelven a reincidir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!